Si ofreces algún producto o servicio y quieres mejorar exponencialmente la atención a tus clientes y la rapidez de respuesta en Instagram, hoy te traigo una herramienta que te facilitará la vida, Chatfield. ¿Sabías que hay una forma de responder automáticamente a las preguntas de tus leads? Lo que te permite ahorrar muchísimo tiempo y además convertir más seguidores en clientes. Chatfield se integra con herramientas populares como WhatsApp, Facebook e Instagram para que estés donde tus clientes te necesiten. Chatfield es socio oficial de Meta, WhatsApp y OpenAI, por lo que esta plataforma es 100% segura y fiable. Imagínate que lanzas un story en Instagram y empiezas a recibir un montón de mensajes. Es fantástico, ¿verdad? Pero ¿cómo respondes a cada persona sin perder la cabeza? El reto más grande no es solo atraer clientes, sino mantener una comunicación rápida y constante. Y sí, después de lanzar un story con muchas interacciones que se puede hacer incluso viral, responder manualmente a cada comentario de cada lead puede ser completamente abrumador. Y si no les contestas rápidamente, podrías estar perdiendo oportunidades muy valiosas. Los chatbots de Chatfield ofrecen la solución ideal. Automatizar la calificación de los leads y responder al instante maximizando el tiempo de respuesta y asegurando que cada persona reciba una atención efectiva. Por cierto, haz clic en el enlace que te dejo en la descripción de este vídeo para probar Chatfield y usa el código josedavid, todo junto y sin tilde, para probar un mes gratis y comprobar por sí mismo la diferencia. Y ahora, vamos a la acción. Veamos cómo configurar este chatbot en Instagram y que responda de inmediato. Una vez te registres en la herramienta, con el código que te he proporcionado para beneficiarte de ese mes gratuito, una vez dentro de la herramienta, una vez te registres, verás que tienes un panel con diferentes secciones aquí a la izquierda. Mira, entro en automatización y puedes usar un flujo en blanco o bien usar plantillas. Mira, porque tienes de Facebook, de Instagram, de sitios web. Vale, pues aquí en Instagram tienes ya diferentes plantillas predeterminadas para, por ejemplo, dice aquí, responder a las preguntas frecuentes para recomendar un producto, para recopilar comentarios, para recopilar correos electrónicos, para calificar los prospectos, para ofrecer ofertas especiales, para dar un código de promoción. Es decir, tienes chatbots ya preparados con este flujo, con este comportamiento específico para cada caso de uso. Pero en este caso, además, en el que estamos comentando, te voy a dejar además también una plantilla que puedes utilizar directamente y que vas a poder hacer lo que yo voy a hacer en este vídeo. Te dejo el enlace de la plantilla en la descripción del vídeo. Una vez abras la plantilla, mira, aquí la tenemos. Este es el flujo de este chatbot. Ves que hay varias regiones con un borde de color rojo porque tengo que configurarlo. Así que mira, haces clic aquí abajo en Save to Chat Fill para llevártelo a tu dashboard. Claro, si no tienes ningún bot creado todavía, presiona aquí en Crea un bot. Yo ya tengo varios. Voy a guardar el flujo en este. Una vez tienes este flujo incorporado en tu dashboard, en ese bot que hemos seleccionado, pues toca configurarlo. Mira, vamos a ocultar este panel para tener más espacio y te explico. El flujo va en este orden, mira, siguiendo esta flecha, este conector, puedes activar el flujo de atención al cliente que vamos a configurar desde Instagram, desde mensaje directo de Instagram de diferentes formas. Por una parte podrías, mira, por aquí está, mostrar a los usuarios una serie de preguntas frecuentes antes de que te envíen un mensaje. Yo, por ejemplo, ofrezco un curso online a docentes, un curso sobre evaluación con inteligencia artificial. Bien, pues cuando alguien entra para enviarme un mensaje directo en Instagram podría haber una serie de preguntas ya predeterminadas que podría seleccionar. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta el curso? ¿Qué duración tiene? ¿De qué material está compuesto? Esa sería la primera forma de activar el flujo y simplemente bastaría con añadir aquí esas preguntas. ¿Qué duración tiene el curso? Y así podría hacer con otras preguntas, ¿vale? Podría añadir más preguntas. Otra de las formas de activar el flujo, mira, que es la que tengo ahora mismo activada. ¿Ves aquí este conector? Es la primera vez que el usuario te envía un mensaje. Da igual el mensaje que sea, cada vez que alguien inicia una conversación, es decir, te envía un mensaje directo, se va a activar este flujo. Y me parece, pues, una opción muy interesante porque facilita muchísimo la comunicación. Pero mira porque también podría hacer que la primera vez que el usuario te envía un mensaje y además tiene una palabra clave. Vamos a añadir una. En este caso, pues tiene mucho sentido que incluyan la palabra clave curso. De esta forma, cada vez que un usuario me envía un primer mensaje que incluye la palabra curso, se activaría el flujo. Claro, de esta forma, mira, tendría que hacer clic aquí en esta línea, eliminar esta línea, este camino. Y ahora lo que tendría que hacer es unir desde aquí, desde esta opción, que es la que estamos explicando ahora, hasta aquí. ¿Ves? Cada vez que alguien te envía un primer mensaje con esta palabra clave, se activaría este flujo. Pero también tenemos otra forma de activarlo. Y esto va a depender de tus necesidades y preferencias. Me refiero a que, fíjate, la próxima vez que el usuario te envíe un mensaje y que incluya palabras clave. Es decir, que tengas usuarios con los que ya has mantenido anteriormente una conversación. Están interesados, por ejemplo, en tu curso y te escriben un mensaje directo con la palabra curso, por ejemplo. Claro, ya no es un primer mensaje, porque esa conversación ya se había iniciado anteriormente. Pero como incluye esa palabra clave, también se activaría el flujo. ¿Ves? Tienes muchas opciones y tú eliges la que más te conviene. En mi caso, mira, voy a seleccionar cualquier primer mensaje de un usuario. Ahí está. Y ahora viene una parte muy importante. Aquí estamos. Y es que, mira, voy a hacer clic aquí. Se despliega este panel con la configuración de atención al cliente. Yo esa información que ahora voy a rellenar. ¿Sobre qué? Pues sobre mi curso. En tu caso, sobre lo que tú ofrezcas. Dice, ¿cómo se llama el asistente de inteligencia artificial? Vamos a poner aquí atención al cliente. ¿Qué lenguaje debe utilizar la IA? Vamos a poner español. ¿Cuál es la pregunta que más le hacen? ¿Qué otras preguntas le hacen a menudo? Y fíjate que es pregunta-respuesta. Pregunta-respuesta. ¿Vale? Pues la primera pregunta, por ejemplo, ¿qué duración tiene el curso? Y la respuesta, en mi caso, son seis horas. La siguiente pregunta, ¿cuánto cuesta el curso? Y la respuesta. Y pongo el precio. Tercera pregunta, ¿de qué materiales está compuesto? El curso, pongo la respuesta y así añado toda la información que yo considere sobre mi curso. Esta tarea, tú la sabes personalizar mejor que nadie. Bien, una vez que tenemos toda la información que hemos deseado, nos ponemos aquí a conectores y fíjate que la conversación se irá manteniendo aquí en este bloque de atención al cliente, que además es increíble porque esto funciona con inteligencia artificial, de manera que a partir de la información que yo le he proporcionado y de las preguntas que haga el cliente, pues se va a ir generando una conversación. Pero puede llegar el punto, y aquí tenemos en conectores, una condición o varias condiciones bajo las cuales el complemento se conectará a otros bloques. Es decir, por ejemplo, esta podría ser la condición si el usuario desea o muestra la intención de hablar o llamar a un humano, gerente u operador. O tú puedes poner aquí la condición que quieras. ¿Qué pasa? Pues mira, chat en vivo. Vamos a ir a la etiqueta chat en vivo. Aquí lo tenemos, esta de chat en vivo, mira, y lo conectamos con qué. Aquí tenemos con este otro bloque, para que si hay alguien que en esa conversación siente la necesidad de hablar con un humano, va a tener la posibilidad de hacerlo a través de un chat, en el que yo voy a continuar esa conversación. Así que aquí tengo que añadir a un asignado, ¿vale? Que soy yo, si podrías tener varios usuarios, y asignar esa conversación a uno o varios agentes que tengas en el equipo. Voy a añadir, cierro, ya estoy yo por aquí, ese chat iría a mí, y aquí puedo administrar las suscripciones, activar la mensajería para que reciban alertas estos usuarios, en este caso sería yo, de las conversaciones en vivo. Y aquí también tengo la opción de que se detenga el bot cuando haya pasado este tiempo, desde que se haya iniciado. Es decir, que durante ese tiempo que yo seleccione, el bot no va a interrumpir el chat entre el usuario que ha enviado el mensaje y el humano, el agente humano, que soy yo. Si se acaba el tiempo, y yo como humano, pues no he contestado, de nuevo entra el bot en acción y sigue la conversación. Y aquí tengo varias opciones para configurar los mensajes. Pues bien, lo tenemos todo, o casi todo, nos venimos aquí, voy a eliminar esta opción y estas preguntas, ¿vale? Para que ahí está, ya funcione todo correctamente, no se quede nada a medias. Voy a probar este flujo, mira qué sencillez, aquí abajo tengo la opción de probar el chat. Dice, hola, soy atención al cliente, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Vale, pues mira, en lugar de poner atención al cliente, vamos a cerrarlo, nos venimos aquí a la configuración y ponemos, soy la IA de atención al cliente del curso de evaluación con IA. Entonces ahora, ¿vale? Voy a probarlo y mira, porque ahora dice, soy la IA de atención al cliente del curso de evaluación con IA. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Si tienes alguna pregunta sobre el curso, no dudes en decírmelo, aquí estoy para ayudarte. Imagínate que el cliente pregunta, con falta de ortografía, da igual, con minúsculas, ¿cuánto cuesta el curso? Dice, hola, el curso cuesta 97. Si necesitas más información sobre lo que incluye cualquier otra cosa, pregúntame sin problema. Además, mira con la carita feliz. ¿Cuánto dura? El curso tiene una duración de 6 horas. Si quieres saber más sobre los contenidos o cualquier otro detalle, aquí estoy. ¿Cuáles son los contenidos? Así, sin pregunta ni nada. Mira, porque lo va a entender perfectamente. Dice, está compuesto por 10 módulos y 66 lecciones en formato de vídeo. Además, incluye plantillas y prompts descargables, que puedes usar fácilmente con un simple copia y pega. Si fuera necesario y el cliente lo desea, quiero hablar con un humano. En este caso, yo recibiría la notificación y continuaría la conversación a partir de esos parámetros que ya hemos comentado anteriormente. Pero has visto aquí el poder de generación de un mensaje que está manteniendo una conversación a partir de esas preguntas, evidentemente basándose en la información que yo le he proporcionado. Y esto se está ejecutando para las decenas, cientos o miles de usuarios que están interactuando con tu story. Vamos a ver cómo funciona esto de verdad. Para ello, importante, vamos a cerrar el chat y tenemos que activar. Mira que está inactivo de momento. Así que tengo que activarlo. Mira, porque el color cambia y ahora queda muy claro que ya está en funcionamiento. Bien, pues imagina ahora que has publicado ese story y los usuarios en Instagram van a empezar a enviarte mensajes directos. ¿Cómo se vería? Bueno, pues aquí estoy en mensajes directos de Instagram. Bueno, estoy haciendo desde escritorio y de forma exactamente igual se ve en teléfono móvil. Un usuario ha preguntado hola cuánto cuesta el curso y ya Chatfield ha contestado hola el curso cuesta 97 euros. Si tienes más preguntas o necesitas más información estoy aquí para ayudarte. Bien, pues ahora el otro usuario, que soy yo también con otra cuenta, lo estoy haciendo de prueba para que veas el funcionamiento de esta herramienta. Mira, porque va a preguntar ahora cuáles son los contenidos del curso. Mira, que lo acaba de enviar y automáticamente mira por qué Chatfield acaba de contestar. El otro usuario puede reaccionar. Mira, con un emoji. Puede seguir preguntando. Mira, en este caso, qué duración y entiende perfectamente a qué se refiere. Está compuesto por una duración de seis horas. Dice, además, es un tiempo bastante manejable para adquirir un montón de conocimientos útiles. Fíjate por qué esa información en concreto yo no se lo había proporcionado, pero está manteniendo una conversación fluida, amigable y que a mí me ayuda muchísimo. Es muy útil. Bueno, ya has visto cómo en cuestión de segundos hemos configurado el bot que estará atendiendo consultas como un profesional. Ya lo has visto. Esto significa más tiempo para ti. No tienes que estar contestando una a una todas las preguntas, sino que este bot lo va a hacer por ti. Con esta configuración verás un incremento en las conversiones y satisfacción de cada cliente, pues cada lead recibe una respuesta inmediata y profesional. Y ahora que has visto cómo Chatfield puede ayudarte a mejorar tu negocio, a qué esperas para probarlo. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo para probar Chatfield y usa el código JOSEDAVID para obtener un mes gratis y comprobar por ti mismo la diferencia. Recuerda que con Chatfield puedes acceder a soporte amigable las 24 horas en tu idioma para resolver cualquier pregunta. Así que da el paso y convierte tus leads en clientes fieles. Y eso es todo por hoy. Si te ha servido este tutorial, no olvides suscribirte y darle a la campanita para más contenido sobre herramientas que optimizan tu negocio. Nos vemos en el próximo vídeo.